Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de las marcas japonesas Toyota y Subaru porque Toyota y Subaru estrechan lazos y confirman oficialmente el desarrollo de un nuevo GT83 y BRZ bueno, la alianza entre las dos automotrices japonesas también incluye la colaboración para crear nuevos modelos de tracción total y también eléctricos y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno desde el principio de este año, algunos responsables de Toyota han confirmado que habrá una segunda parte del GT86 y el Subaru BRZ unos deportivos asequibles y de tracción trasera que conquistaron al público y cuyo relevo parecía en el aire con la llegada al nuevo Supra bueno, afortunadamente Toyota parece dispuesta a seguir impulsando su sello Gazoo Racing con un modelo aún más asequible que ahora ya está confirmado oficialmente dentro de una nueva alianza entre Toyota y Subaru que afectará a otros campos y modelos sobre la que ambas compañías japonesas han dado más detalles a través de un comunicado bueno, con el título Toyota Subaru Airy on New Business and Capital Alliance la nota de prensa deglosa a los nuevos campos de colaboración de ambas empresas en el que aparece el desarrollo conjunto de la próxima generación de Toyota 86 Subaru BRZ bueno, pero que incluye también el diseño de nuevos modelos de tracción total así como el derecho de Subaru a ampliar su uso de la tecnología híbrida de Toyota tras comenzar a utilizar el Crosstech Hybrid bueno, un acuerdo que también incluirá la colaboración en campos como la conducción autónoma o los autos conectados bueno, esta asociación, bueno, la ampliación del acuerdo sellado en junio que también incluía el desarrollo conjunto de una nueva plataforma para vehículos eléctricos bueno, en este sentido también está prevista la creación de un modelo totalmente eléctrico utilizando la tecnología híbrida de Toyota y la experiencia con sistema tracción total de Subaru uniendo así lo mejor de cada automotriz bueno, esta alianza supondrá un aumento de la participación de Toyota en Subaru que crecerá del 16,83% actual a un mínimo del 20% lo que según el propio comunicado supone que Subaru se convertirá en una compañía afiliada de Toyota por su parte Subaru, bueno, también aumentará su participación en Toyota comprando acciones de esta marca por un valor de 80.000 yenes algo así como 60 millones de pesos chilenos y bueno, en lo relativo al nuevo GT86 de Toyota y el BRZ Subaru queda claro que habrá que esperar para verlo teniendo en cuenta que se acaba de cerrar el acuerdo para su desarrollo conjunto al menos de vista al público aunque los responsables de la automotriz ya dejaron algunas pinceladas incluso posibles especificaciones para la nueva generación del deportivo japonés y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao